Y sobre este tema nos informa Nicole Bisbal. Nicole, adelante. Segunda jornada de protestas vecinales en La Paz. Una gran marcha de distintos macrodistritos ha confluido en alrededores de Palacio Consistorial. Lo que obligó al cierre de vehículos, del paso de vehículos de la calle Ayacucho, de la calle Colón y Mercado y esporádicamente la avenida Camacho. Si usted debe transitar por el centro de la ciudad, le sugerimos que lo haga por la avenida Camacho o bien por la calle Potosí si debe dirigirse a Miraflores. Jesús Vera, quien es uno de los dirigentes vecinales, nos va a comentar a continuación cuáles van a ser las siguientes medidas que ustedes van a asumir en torno a estas movilizaciones. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a asumir en estas movilizaciones? La medida fundamental de los vecinos es quedarse hasta que este alcalde se pronuncie. El alcalde dijo que no va a salir, ¿ustedes ahora qué van a hacer? Que digan lo que quieran, pero tiene que salir este señor a escuchar al pueblo. Este es el pueblo, esta es la vecindad, no son dirigentes. ¿Cómo ustedes califican estos dos días de movilizaciones? Calificamos de buena porque la gente ha reaccionado de gran manera en reacción a esta ley 233. Ha querido confundir a la ciudadanía peor, refiriéndose quizás confundiendo con la ley 240. Don Jesús Vera, ustedes ahora demandan la revocatoria del alcalde, ¿por qué? Bueno, nosotros como dirigentes vecinales solamente obedecemos lo que dice la población. La población está molesta porque el alcalde no es capaz de salir y dar la cara a la población. Haber hablado con los vecinos, haber socializado y consensuado una ley que de forma directa va a afectar a los vecinos. ¿Qué le dice a aquellos vecinos que están molestos porque no pueden transitar? Bueno, nosotros les pedimos que entiendan esta situación. Hay un derecho que es el libre tránsito, pero hay un derecho fundamental que es la vivienda. Y en ese sentido estamos nosotros protegiendo nuestro derecho a nuestras casas. ¿Ustedes van a permanecer en estas esquinas del centro de la ciudad? Vamos a estar acá en el Palacio Consistorial hasta que el alcalde anule esta norma.